¿Qué es lo que se llama? Empiezo la grabación, muy buenas tardes con todos, audiencia pública, expediente cincuenta y dos, dos mil trece, caso Pedro Huilga. Para fin de registro, señor asistente, dé cuenta usted el ingreso de las partes a la plataforma oficial. Señora presidenta, muy buenas tardes, buenas tardes, señor director de debates, señor magistrado Percy Ruiz, representante del ministerio público, defensas técnicas y acusados. Señor director de debates, para darle cuenta que se encuentran todas las partes conectadas a la sala de audiencia. Y también a su vez informarle, doctor, que tenemos dos ingresos para el día de hoy. El primero es el ingreso con número doce nueve siete cinco del año dos mil veintitrés. de la señorita especialista de registro del establecimiento penitenciario Virgen de la Merced, donde nos pide, solicita la sala, un informe sobre la situación jurídica del interno Calvajal García, Nelson Rogelio, ya que el día primero de noviembre se estaría venciendo la la sentencia de veinte años impuesta por la primera sala penal de Lima en el expediente veintiocho dos mil uno por el delito homicidio calificado de asesinato el colviense, como le reitero, el primero de noviembre. Y el segundo ingreso es con registro trece seis cuarenta y ocho dos mil veintitrés es por parte la parte civil en la que incorpora al abogado al doctor Cuny Hernán Barnechea Barca, quien se encuentra presente en la presente audiencia por la parte civil, doctor. También informarle que se ha comunicado con nosotros en sala de audiencias del establecimiento penitenciario del Callao, indicando que el acusado Salazar Monroy, se encuentra aún en el hospital militar por los exámenes. Bien, entonces, eh, respecto al despacho, el sobre el primer punto, el requerimiento de la situación, pues, o sea, el acusado de secuencia a través secretaría, sobre el segundo, se está respondiendo, eh, el abogado de, el doctor, doctor, puede acreditarse. ¿Qué nombre es? Ah, ahí está, doctor Hernán Barnechea. Sí, doctor. Buenas tardes, señores magistrados, buenas tardes con todos los presentes a esta audiencia virtual, eh, por la defensa técnica de la parte civil, el el letrado Hernán Barnechea Barca, quien, eh, representa, pues, a los actores civiles, tanto Flor, eh, Wilka, como Marta Flores, señor magistrado. Con los datos ya, también consignados por, eh, la defensa que, eh, nos, eh, precedía, dado que solo el estado reincorporando a la presente pausa. Gracias, doctor. Estándolo señalado por el letrado, tenga que ser, eh, por el personal señalado sobre el propósito de sal, y la documentación que ha presentado a través de la ambiencia de parte de esta sede de corte. Bien, el otro, ¿cuál era? Era el apersonamiento, el, la situación jurídica, y del, sí, del INPE. Eso es todo, tres, dos ingresos. Dos ingresos. Sí. Bien, siendo así, eh, preguntarle al señor fiscal, ¿alguna observación al acta? Señor, bueno, sí, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, con todos los presentes, por la fiscalía, ciencias, relaciones al acta. Al fin, eh, la voz de la parte civil. Doctor, ¿verdad? Sí, señor magistrado, también nosotros, eh, queremos acreditar a como interconsulta al doctor que va a hacer uso de la palabra. Sí, buenas tardes, señor magistrados, buenas tardes, con todos. Eh, como hago hoy en el consulta, ¿quién habla? Hernán, lo decía Cruz, debidamente identificado, con registro local ochenta y seis siete quince, y demás datos ya consignados por el abogado que lo deciden. Bien, 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 sobre el acta, doctor, ¿alguna observación? El acta anterior. Ningún acta, respecto a la audiencia, eh, pasada, señor magistrado, por nuestra, eh, representación como parte civil, gracias. Bien, doctor, traslado a los señores abogados de la observación al acta, quien la tenga, levanta la mano en la plataforma y desarrolla caso contrario, entiendo que no hay observaciones al acta. Ninguna, señor. Bien, señor, plataforma, no hay observaciones al acta, se aprueba con arreglo a ley, y para la fecha, eh, se había señalado para el acto de lectura de sentencia. Bien, este, para mis colegas de tribunal, no sé si tienen algo que, antes de iniciar la lectura, alguna observación, señora presidenta, colega, José Ruiz. Sí, sí, doctor, eh, como es de conocimiento de la presidenta y usted, eh, aún no ha culminado el debate, la deliberación, por lo cual debe continuar. Ajá, entonces, eh, estando a lo señalado por señor letrado, y que es de recibo por parte de la dirección de debate, no sé si tiene algo más que agregar, no queda ya más que, eh, este, hacer un receso para continuar, eh, debatiendo algunos aspectos de la decisión, que se fuera a tomar, eh, vamos a hacer un receso de, doctor, tres horas, ¿está bien? Diez de la noche. Diez de la noche. Hasta las diez de la noche, todos, este, va a ser un receso, todos convocados a la, este receso a las diez de la noche, todos se deberán conectar a la misma plataforma, eh, para proceder, eh, a la lectura de sentencia. Bien. Señor letrado de debates, quisiera que verifiquen la situación de los acusados que están en cárcel, para que se avise al personal de los establecimientos que deben estar, en todo caso, permanecer en los ambientes para que puedan ellos eh, continuar, porque no vamos a salir del enlace, solamente va a continuar para que el debate, eh, pueda concluir, y como ha indicado el doctor Riz, a esa hora ya emitir la, tanto las cuestiones de hecho, como la sentencia. Bien, siendo así, entonces, pues es un receso, las partes no se deben desconectar de la, de la plataforma, este, hasta las diez de la noche, ¿ya? Bien, entonces. Señor magistrado, disculpe, a las diez de la noche empezaríamos entonces a conectarnos para. Correcto, diez de la noche en punto, doctor. Ok, doctor. Receso. Bien, receso a partir de este momento. A ver, doctor José. Señor director de debates, para informarle que las partes procesales se encuentran conectadas a la plataforma virtual, doctor. Bien, vamos a reanudar la sesión, con la anuncia de nuestro presidente, colega García Ruiz, vamos a proceder, eh, a la lectura de la sentencia como está ordenado. En tal sentido, eh, debo indicar que, eh, el contenido del fallo, el contenido de la decisión es extenso, vamos a hacer una síntesis, eh, de la misma, eh, el efecto de agilizar, eh, este, la diligencia. Eh, señor Fical, al respecto, sin perjuicio que se se le va a notificar el íntegro de la misma de los correos electrónicos respectivos. ¿Conforme? 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 ¿Conforme, señor? La parte civil, doctor Barra Nechea. Conforme, señor magistrado. Y los señores abogados, les pregunto a todos si están conformes. En todo caso, ya la doctora Castro, conforme el doctor eh, su raga. ¿Conforme, señor? Sí, más bien. Conforme, doctor. Con la conformidad de todos los señores abogados, vamos a indicar eh eh la la sentencia eh en el ¿Cómo está? ¿Cómo está de dos? Eh, dentro de estructura hay una parte eh que por su propia naturaleza hacemos un desarrollo del contexto, del contexto general, ¿No? Y quiero que me traigas el otro celular, ¿Dónde está? En fin, hay asesoría legal. Sí, entonces eh como ya se indicó eh las en el fallo se desarrolla en el numeral ocho el contexto general, los hechos denunciados. Eh el escenario temporal de la muerte del agraviado Pedro Wilcatex en el año noventa y dos, para tal efecto eh se hace un enfoque histórico del año noventa y dos y así como se significan los acontecimientos más altantes eh del año noventa y uno y el año noventa y dos para poder ubicar en una temporalidad el hecho materia de agrupamiento como lo es el día dieciocho de diciembre noventa y dos el asesinato del señor Pedro Wilcatex. Asimismo en el en este mismo este acáfite en contexto del escenario temporal también se desarrolla un tema teórico referido a la práctica del asesinato de la ideología del partido comunista del Perú, Sendero Luminoso, esa información es recabada de generalmente eh de la comisión de la CBR respecto al 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 desenvolvimiento en esta esta mínima temporalidad de este movimiento terrorista. Otro punto también necesario para el enfoque eh del contexto general es sobre el destacamento colina, misión y sus acciones que han sido desarrolladas en la sentencia AB, asuntos varios, diecinueve dos mil uno, que son parte del soporte eh de la acusación y revisitoria fiscal y que es la eh la sentencia del caso Fujimori por los casos Pativilca, la cantuta, la cantuta, ¿no? Así y de ahí arribamos a lo que es propiamente el contexto eh el contexto general al contexto espacial, propiamente a diciembre del año noventa y dos, que pasó en este mes final del año noventa y dos y resaltamos eh las circunstancias del tres y seis de diciembre eh la asistencia a la conferencia anual de ejecutivos en el Cade, donde participara el señor Pedro Wilcatexe y donde existían sus pronunciamientos así como la respuesta hecha por aquel entonces por el presidente, ex presidente de la república, Alberto Pino. Y de allí en el punto nueve arribamos propiamente a lo que es materia del análisis jurídico del caso y la valoración probatoria. Entonces, eh ahí nos centramos en dos aspectos importantes a partir del marco práctico y jurídico planteado en la reputoria fiscal, ¿no? Eh en las sesiones ciento cincuenta hasta las ciento cincuenta y ocho. En tal sentido, vamos primeramente a analizar la comisión del hecho de puntualmente, ¿no? Eh el día dieciocho de diciembre del año noventa y dos aproximadamente a las siete y treinta de la mañana, don Pedro que solo Wilcatexe al salir de su domicilio y abordar el vehículo que lo iba a conducir a su sede sindical fue asesinado por varios impactos de bala que le cegaran la vida. A tal efecto, se señala que este evento criminal está debidamente acreditado en el protocolo de necropsia y cincuenta sesenta y nueve mil doscientos noventa y dos, practicado en su cadáver, donde este se describe que la víctima sufrió impacto de varios proyectiles de arma de fuego en diferentes segmentos corporales, cabella, cabeza, cuello, tórax, que le produjeron la muerte. Por las características de los beneficios de entrada, podemos colegir que se trató de disparos afectados a larga distancia, por mano ajena y por diferentes tipos de armas, pues se encontró dos tipos de proyectiles de arma de fuego, diferente uno de otro siendo la causa de muerte, traumatismo cefálico, cervical, toráxico y heridas penetrantes, una en cabeza, una en tórax, heridas perforantes, dos, una en el cuello y en el tórax, agentes causantes, proyectiles de arma de fuego. De igual forma hay un examen pericial microforense, el trece cuarenta y nueve, del dieciocho de diciembre del noventa y dos, que concluye que el cadáver presenta cinco líneas de balas, dos serias perforantes en la nuca y una perforante en el tórax, una penetrante en la cabeza y otra penetrante en el hombro izquierdo, lo que ha sido ratificado en el escenario por el médico elegista Andrés Eduardo Castrol. En igual sentido, en igual sentido, tenemos tenemos el dictamen de balística forense, que concluye que el vehículo marca Niva, corto blanco de placa de rodaje KQ-2951, presenta cinco orificios de entrada y dos de salida y dos impactos producidos por proyectiles disparados de arma de fuego. Asimismo, este perito, el señor Luis Saravia Freire, ante el plenario, ha dicho que en el examen que se hizo en la playa de estacionamiento de la Lijote, se determinó que había, los impactos correspondían a proyectiles de calibre 9 milímetros o 38, como medidas similares, que en ese momento no se contaba con los proyectiles, estos fueron determinados por los orificios, ¿no?, hallados en el vehículo, porque medían un centímetro, poco más o menos, que son equivalentes, y que por las trayectorias y los impactos, el objetivo era el chofer que manejaba el vehículo, porque todos los orificios son de izquierda a derecha y estando del lado del chofer, que los disparos han sido a larga distancia, es decir, más de cincuenta centímetros. Por otra parte, en el examen especial de balística forense ciento cincuenta y cinco no veinte y tres, informe que, que guarda relación con el aniquilamiento al pedro huelga que se concluye de las muestras, hay cuatro muestras, cinco muestras, dos proyectiles de pistola calibre nueve milímetros, proyectiles de cobertura de dos rayas helicoidales, una muestra dos en proyectil de cartucho de revólver al libre treinta y dos, una muestra tres de cartucho de pistola automático semi-automática de nueve por diecinueve milímetros milímetros de fabricación desconocida en. La muestra cuatro son cinco castillos para cartucho de pistola automática y la muestra cinco es un castillo de cartucho de semi-automática de por die siete milímetros o trescientos ochenta o nueve milímetros de tipo corto, ¿no? En el plenario, este mismo perito que ha hecho referencia, ha señalado que estas muestras las recibió de la Dirección Nacional del Terrorismo y que todas las muestras que se hacen alcanzar al laboratorio guardan relación con el aniquilamiento de Pedro Huica, que hecho el examen físico, se hace una clasificación previa para ver el tipo de arma y calibre a que corresponde las muestras, concluye que el aniquilamiento, el aniquilamiento de tres, en el aniquilamiento se emplean tres armas de fuego, una pistola automática o semi-automática calibre nueve milímetros para ver un, un revólver treinta y dos, y una pistola semi-automática calibre cero treinta y ocho, un nueve corto. Como consecuencia de examen macroscópico, se establece que tanto el colectivo que presenta características para hacer un aniquilamiento microscópico, los castillo nueve milímetros, guardan relación con, también con el atentado terrorista, en el cual fue aniquilado el mayor, eduardo, 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 y que acá. Le guarda relación con la aparicia dos de setenta del año noventa y dos, ocurrió en abril. El calibre treinta y dos refiere el citado perito, mayormente en los hechos de aniquilamiento utilizados por colectivos que eran calibre treinta y ocho, o calibre treinta y dos, y eran utilizados por la realización terrorista Sendero Luminoso, y como también armas automáticas, utilizaban a cana para los hechos, porque este tipo de proyectiles, treinta y dos o treinta y ocho, se proveían de armas matando a policías que mayormente en ese entonces estaban proyectos de revuelves. En cambio, el MRTA siempre utilizaba armamento automático como conclusivos. En tal orden, el tribunal tiene por acreditado que la acción delictiva contra el dirigente sindical tuvo como objetivo su eliminación física. Por la localización de los disparos en la cabeza y tórax, se consideran zonas especialmente peligrosas porque no tienen órganos vitales, como los pulmones y el corazón. El impacto es letal. Además, puestos con su psicopolítico, con César Escobar Flores y su psicoflor de María Gutiérrez, que también están en el interior del vehículo, salieron miles. Que para tal efecto, los autores utilizaron tres tipos de armas, una pistola automática, una pistola semiautomática, y un revuelvo. Y que en el escenario de los copos, que se lo prefieren, guardan relación también con el atentado terrorista en el cual fue aniquilado el mayor Tidia Kahn. Nueve punto dos. En esta parte de fallo, se plantea la tesis acusatoria del Ministerio Público, así como la tesis de defensa. El Ministerio Público ha centrado su línea acusatoria en el sentido que Alon Pedro Huilcatec se fue a amenazada en la reunión anual de Cade, el tres y cuatro de diciembre del noventa y dos, por el expresidente Alberto Fujimori. El Ministerio Público tenía señalado que durante el gobierno de Fujimori, una política estatal al margen de la ley, la eliminación selectiva de presuntos integrantes de grupos subversivos y personas contrarias a régimen. Accionar diseñando a tal efecto, a planificar y controlarla desde el más alto nivel, a través del CIN, a través del sistema de inteligencia, a través de Vladimir Montesinos, asesor del CIN en su posición de poder de pacto, Rolando Salazar, como jefe de servicio de inteligencia, Roberto Rivero Lazo, jefe del INTE, Federico Navarro Pérez, subdirector de frente interno. Y del destacamento con Lima, así, así lo estable, a lo concluido, en las sentencias AB diecinueve dos mil uno, caso Cantuta y Barros Altos, y el expediente cero tres dos mil tres, caso La Cantuta, y el expediente veintiocho dos mil uno, caso Cuarrios Altos, Pedro Yavi y el Sada. Entonces, este es el soporte que hace referencia al ministro público, de igual forma ha señalado que el mayor Santiago Martín Rivas, conjuntamente con Julio Chucky Aguirre, el señor Sosa Saavedra, el señor Rogelio Carbajal, eran integrantes de este equipo especial de inteligencia colina, y es el brazo ejecutor de acciones programadas, con el servicio de inteligencia, la dirección nacional de ejército, con conduciente con acto de general, participaron directamente en el objetivo, realizado para asesinar al don Pedro Huilcatex el dieciocho de diciembre de mil nove, de mil novecientos noventa y dos. Por su parte, los señores acusados han delineado su línea de defensa, el señor de varias hermanas, el comandante, ha guardado silencio al respecto, no ha puesto una línea de defensa. El señor Vladimir Montesinos, al final que el asesinato fue ejecutado por un comando de sendero luminoso, el dieciocho de diciembre, el dieciocho de diciembre de noventa y dos, como analista principal del CIN, se encontrará en la isla San Lorenzo, Romero, Bolgabecilla, Vino, Humano, un proceso de conversaciones para capitulación de sendero luminoso. El problema sindical es de competencia de seguridad del estado, a cargo de la policía nacional, negando la participación en los eventos de juntamiento. El señor Salazar Monroy, por su parte, ha señalado que como jefe de servicio de inteligencia, tenía funciones en inteligencia estratégica en los campos de acción no militar, que la actividad sindical no era prioritaria, y que los señores Mesmer, Carles Talleres, y cliente Alejo Cardón, fueron condenados por traición a la patria, por proporcionar información a sendero luminoso. Por su parte, el señor Rivero Lazo, como línea de defensa, ha señalado que a esa fecha se encontrará como jefe de bienestar de ejército, y que no tiene ningún aparte de los hechos, y que cuando se ejercía el cargo del jefe de la DINTE, solo se dedicaba a la parte militar, producía inteligencia a nivel estratégico. Y que los dirigentes no eran, era un objetivo de sendero luminoso, negando la participación en la muerte del señor Pedro Wilcatex. Por su parte, el señor Federico Navarro Pérez, director del INTE, ha señalado que en el 92 el terrorismo estaba en el pico más alto, los paros nacionales no se era en el frente interno, no era manejo de la DINTE, y que mismo Carles Taliedo, era su secretario y cliente Alayo Calón, fue un exagente de servicio de inteligencia. Por su parte, el señor Santiago Martín Rivas, jefe del estacamento Colina, señaló que el problema del periodo en el 92 no eran los sindicatos, era la crisis de seguridad que vivía el país por los agentes terroristas de sendero luminoso, y el MRTA, esa era la preocupación de las fuerzas armadas. En el momento sindical era insignificante, el mismo Carlos Taliedo era un secretario de la DINTE, cliente Alayo es un agente de inteligencia que filtrae información a sendero luminoso, bajo el seudónimo de Sentinela, y alcanzó una relación de oficial de ejército que habían servido en Ayacucho para su eliminación. El señor Sosa Saavedra establece como línea de defensa que estuvo en el destacamento de operaciones de la inteligencia Lima del año noventa y noventa y dos, y a finales de julio pasa a trabajar a la lincote, a la Bredet, laborando hasta marzo noventa y tres, nunca escuché el nombre del señor Wilka, en su trabajo no le concierne ningún tipo de huelga sindical, y hizo uso de su derecho parcial a guardar silencio al ser interrogado del ministro público. El señor Número Calvajar, agente de inteligencia, negó haber estado en el atentado de Wilka, refiere que las tardes noventa y cuatro, noventa y cinco de mes, Carlos Tallero, que se mencionan, son los agentes, con los agentes Sosa Saavedra y Arleteo Renola, que la acusación es para lograr su libertad, que todo es una fantasía real, ¿no? Que son, que plantea situaciones que jamás podrían desarrollarse en un ámbito militar, y que en el año, en el mes de diciembre noventa y dos, se encontraba cambiado de colocación al Jusco. Por su parte, señor Chucky Aguirre, a otro agente de inteligencia de Grupo Colina, reconoce que partió en el Grupo Colina y que era jefe, su jefe era el capitán Martín Rivas en el año noventa y dos, reconoce haber participado en un evento de Barresalto, del Santa Pedro Yari, Yaudi, también ha participado en el Evangelista, y que su última intervención fue en Chanchamayo, en noviembre de noventa y dos, que al desactivarse el destacamento, entregó sus armas, retornando a sus puestos de origen, que el día que mataron al señor Wilka, se encontró en la ciudad de Tango. Y por su parte, el señor Wilka, que ordenó, no rindió su humanización, está con un proceso de reclamamiento por un trámite de extradición activa en los Estados Unidos. Así, plantea las cosas, la tesis incriminatoria y la defensa, vamos a analizar propiamente la responsabilidad de los acusados. El Ministerio Público ha planteado las acusaciones en el caso del señor Nicolás Hermosa Ríos, ¿no? Que en su condición de comandante general del Ejército, tenía la potestad de intervenir en todos los niveles funcionales del Ejército, y por tanto, debía conocer la existencia de los operativos de inteligencia y lo que ejecutaba el destacamento colino, destinado a la eliminación de presuntos integrantes subversivos y contrarios a régimen de turno. A tal efecto, el Ministerio Público ha indicado que las conclusiones arribadas en los procesos judiciales antes mencionados, esencialmente el caso, justo la condena de Alberto Fujimori, y luego de los altos mandos militares en el siguiente cero tres dos mil tres y el veintiocho dos mil once, que es Barros Altos, Pedro Yauri y Santa, contra Alberto Fujimori, este, eh, demuestran una política estatal al margen de la ley para eliminación de selectividad y presuntos integrantes de grupos subversivos y personas contrarias a régimen de turno. A tal efecto, hay una apreciación individual de la prueba en estos fallos, ¿no? Donde demuestra, este, la participación de, como la cabeza del sistema. A respecto a estos activos evaluados, se están, propiamente se tratan de hechos notorios judiciales, y que, eh, a saber, el juez llegó a tener un modo confiable en la relación de su actividad oficial, siendo suficiente respecto a los acontecimientos que han constituido el fundamento de la acción de forma invariable, en un gran número de procedimientos son suficientes también para las contrataciones hechas en las sentencias por otras jueces. Es más, en la presente, en el presente juicio de edad, ha sido admitido como prueba trasladada, y como al amparo del artículo doce y dos, este, se demuestra una modalidad o patrón de actuación en la comisión de los hechos de edictos. Por su parte, en el caso de Vladimir Montesinos, también se ha planteado la acusación, en el Ministerio Público, que las actividades de una inteligencia operativa, plantee ejecutar por esa inteligencia, es indudable que tuviera conocimiento y voluntad de disponerlas para el asesinato de la gravidad guía de Texas, secretario general de la CGTP, también se ha se ha remitido el representante del Ministerio Público a los determinados fallos, a que se ha hecho referencia, asimismo, a las cartas usadas por don Clemente Alayo Cardeló en noviembre del año dos mil, así como la carta manuscrita del quinta y tres, suscrita por mismo Carles Tallido, dirigido a los defensores de derechos humanos y a la opinión pública, ¿no? Estos, con estos documentos, el licencia público tiene como pretensión acusatorio de mostrar, esa es la responsabilidad de estos acusados, de estos acusados con estas declaraciones, múltiples declaraciones producidas en los años dos mil uno, y así como las declaraciones de los testigos de Grello Criado, José Gorriquivalle, el señor José Luis Risco Montalbán, el señor Rodolfo Robles Espinosa. Estos testimonios, se trata de testigos de prohibida y contexto, respecto en estricto a la actividad sindical del agraviado, y en específico al testimonio del señor general Robles Espinosa, sobre la existencia de actividad del Grupo Jolinas, sin mayor aporte directo sobre la autoridad de la muerte de indigencia agraviada. Igual forma como el señor Julio Salazar Monroy, hay una imputación concreta como jefe de servicio de inteligencia, y como, y con arreglo al manual treinta y ocho veinte, tenía conocimiento que para implementación especiales era decisión del servicio de inteligencia nacional, como jefe formal, en tal sentido, de ya que no documentos y tareas, y se reenlace el directo con los órganos de inteligencia mexicana, de efecto, acompaña con un rango en cero de cien de noventa y dos, en el estado cero dos sin ocho del tres de diciembre de noventa y dos, la carta manuscrita, también, eh, de Mesmer Carles Tallero a los defensores de derechos humanos, la declaración de indagatoria que ven Carlayo Cartelón, y entrevistas efectuadas por Mesmer Carles Tallero por el congresista Jorge Castillo Galo. Al respecto, se procede a hacer una evaluación individual de la prueba, ¿no? La que va a ser evaluada en una evaluación conjunta, de igual forma al señor Norberto Rivero Dazo, hay una imputación concreta como director, como jefe de la dirección de inteligencia y del ejército, y porque despachada directamente como el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, ¿no? También en el soporte probatorio, este, están las cartas del mismo de Carles Talledo, este, en el año noventa y tres, el, en octubre noventa y tres, marzo noventa y tres, marzo noventa y cinco, las cartas de septiembre del noventa y cinco, el informe de llanamayo de ocho de enero del noventa y seis, y por el final de la minoría de la subcomisión investigadora del Congreso, de entrevista del congresista del Castillo, a mismo acá al Estalledo, en llanamayo, el vinte y tres de noventa y siete, la propia administración, manifestación del cliente al año Calderón, al Calderón, al efecto, se hace una precisión individual de de las pruebas, ¿no? Que tendrán pruebas preconstituidas, en calidad de manuscrito, que son denuncias y que tienen carácter indiciario, ¿no? De igual forma contra el señor Federico Navarro Pérez, como jefe del departamento de frente interno de dirección de inteligencia del ejército, su secretario era el señor Carlos Talledo, y por tanto, persona de conflicto, y en tal sentido, estaba al tanto de todas las actividades de frente interna, así como las actividades de la cruzada. Y también, como información probatoria, se acompañan los manuscritos antereferidos de fecha veintisiete de marzo o octubre de noventa y tres, el informe de la subcomisión industrial del Congreso y la depresión instructiva de Santiago Martín Rivas. Se procede a hacer una evaluación individual de la prueba, la que debe ser contratada con la evaluación conjunta de la misma, Santiago Martín Rivas también, hay una imputación como jefe de, talcamente, Grupo Colina, que asesinara al dirigente de sindicato en Wilka Texe, en diciembre del ochenta y dos, se acompaña a las manifestaciones de Marta Flores y de Wilka, la indagatoria de Marta Flores Gutiérrez, las cartas manuscritas de los referidos Carlos Tallero y Clemente Alayo, las cartas manuscritas del veintidós de abril noventa y cuatro, la del primer septiembre noventa y cinco, la carta del noviembre del dos mil, una entrevista a mi señor Carlos Tallero por parte del congresista Galvez, eh, Castillo Alves, en febrero Yanamayo, eh, la carta manuscrito de Alayo Valderón dirigido al director del diario de la República en junio de dos mil dos, y se procede a hacer una evaluación también de la prueba, al igual que con los agentes, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Osaavedra, y Nelson García, ¿no? Se hace la introducción en base a las declaraciones, eh, de las, eh, testigos presenciales, el, eh, agente de Félix Agui Pumaya, y carta manuscrita del año noventa y cuatro, veintidós de abril, ¿no? Se procede a la evaluación de la primera y final, y pasamos a una, eh, valoración conjunta de la prueba. Eh, el tribunal ha considerado que es un hecho absolutamente probado, que el día dieciocho de diciembre noventa y dos, el dirigente de cinta, Pedro Wilcatec, se fue asignado al abordar su vehículo, el mismo que se encontró estacionado en el front de su domicilio, ubicado en la avenida La Primera, cuarenta y tres noventa y uno, en la revisión Carlos Puerto Perramini, los olivos con la finalidad dirigirse al local de la CGP. Es un hecho probado a través de la prueba trasladada, que durante la primera política estatal, al margen de la ley de eliminación, se elige el presidente de grandes grupos subversivos, ¿no? Eh, y personas contra el régimen, accionadas, diseñadas y planificadas, y controladas por un más alto nivel, por tanto, planificadas por el CIN. A veces el sistema de inteligencia trae Vladimir Montesinos, asesor del CIN, en su función de por de facto, Rolando Monroy como jefe de servicio de inteligencia, la DINTE, central, eh, órgano central a través de Norberto Rivero Lazo, jefe de la DINTE, y Federico Navarro Pérez, director de fruto interno. Y el destacamiento colina, así lo han concluido las sentencias en el expediente diecinueve dos mil una, Tantuto Barros Altos, expediente cero tres dos mil tres, expediente veintiocho dos mil uno, caso Barros Altos, Pedro Jarvis, y el Sánchez. Es también, eh, es un hecho propio del anterior gobierno Puyemori, ¿no? A través de esta sentencia te menciona, se organizó, potencializó, reestructurándose la parte del Estado para dar frente al terrorismo, eligiéndose en un sistema organizado de poder, estando el decreto legislativo siete cuatro seis, del sistema de inteligencia nacional. Es un hecho público notorio que durante el gobierno Puyemori se quitaron modificaciones legislativas de flexibilización laboral del derecho individual y derecho colectivo de trabajo, aceptado por el gobierno Puyemori, dictándose el decreto legislativo dos siete veintiocho, ley de fomento del empleo, la red de relaciones colectivo de trabajo en perjuicio de derechos conquistados por el sector trabajador del país. Es un hecho probable la existencia de destacamiento de inteligencia cognita, antecedentes, formación, misión, régimen interno, independencia funcional, funcionamiento, alcance de las operaciones, operaciones especiales de inteligencia, conformación, actos que ejecutaron y disolución. Así lo ha establecido judicialmente la asistencia AB diecinueve dos mil uno, del siete de abril dos mil nueve. Es también un hecho probable, don Pedro Huerta Teca fue elegido en el marzo noventa y dos, secretario de la GSTP, y en una condición, el siete de julio noventa y dos, acudió a la OIT para denunciar al gobierno de Alberto Teñán por violación a los derechos trabajadores convocado por una movilización del catorce de julio noventa y dos. Que respecto al móvil del asesinato del dirigente, en el sentido de que entre el tres y el seis de diciembre noventa y dos, Pedro Huerta Tecce, en su calidad de secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, asistió al CADE durante su disertación, hizo una férrea de defensa de la constitución, criticó las medidas adoptadas por el gobierno en materia de restricciones laborales y demandó la necesidad de arribar a un acuerdo nacional, que partiendo de los problemas laborales fuera capaz de abarcar todos los aspectos de trascendencia del país, señaló, ¿no? Y aprovechando la oportunidad que nos brinda para dar nuestra conformidad con la avalancha de que estos leyes que atentan contra los derechos de los trabajadores, solicitamos que la dirección de la confía, una reunión urgente para abordar el asunto y consideramos necesaria la opinión de los empresarios, en cuanto no hay muchos derechos que se consula, pero no me acuerdo de parte, no justo, que guarde en silencio. El lema que preside CAE 92 fue paz y bienestar social, asumamos responsabilidades de reflexionar y no caer en falsos troncarías, en particular el gobierno, a quienes se benefician ahora con la política que se aplica, no subestimemos el descontento popular en los problemas nacionales, el gobierno no hay confundir sacrificio del pueblo con el conformismo, la crisis tan fuerte que no debe solucionarse, puede producir una explosión social, de impredicidas consecuencias. El objetivo de paz y bienestar social solo será posible si es que logramos hacer realidad el gran acuerdo nacional, asumamos responsabilidad. En el nuevo evento, el entonces presidente al leer su discurso, tuvo una actitud crítica frente a las palabras vigentes de sindicato y dijo que el consejo lo hemos construido todos juntos desde el año noventa, poco a poco han surgido y siguen apareciendo grandes estructuras sociales de verdadero Perú profundo. En ese instante Fujimori levantó la mirada de auditorios y dejó de leer y señaló, este ya no es un país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP o las huestes de senderos luminosos, el MRTA o casilla de partidos tradicionales. El tribunal respecto al móvil planteado por el Ministerio Público señala que el texto del discurso de ambos dirigentes, el primero político, el segundo sindical, en el escenario empresarial, que era la conferencia anual de empresarios del CAE noventa y dos, en el contexto general y especial que vivía nuestro país, señor Pedro Wilka, sentó una oposición, fue fuerte ante la legislación de flexibilización laboral implementada, pero demandó a su vez un acuerdo nacional sumado a paz y bienestar, es decir, una línea conciliadora entre el empresario y los gremios mexicanos. Este mensaje es abiertamente contraria a la línea de pensamiento de la OT, Sendero Luminoso. Y la respuesta de Alberto Fujimori, como afirma en ese público, no tiene ningún matiz de amenazante, que permanectorio que anunciara su señal todavía después, sino expresa pública ante una posición ideológica, una posición ideológica del político, que una amenaza de relevancia penal debe tener, ser significativa de peligro, por tanto, debe ser inminente, a cual verás, concreta, intimidatoria, lo que no se advierte en el debate del mercado. Debe resaltarse que los medios de prensa de época ocurrieron la actividad sindical de la manera siguiente, ¿no? Sobre un desempeño comercial y financiero en toda normalidad. Entonces, por otra parte, en el numeral I, también se tiene probado de que los señores, no está probado que los acusados, antes mencionados, cumplían, cumpliendo sus órdenes, de todo el aparato político de la que era entonces, cumpliendo órdenes, se ejecutaron el asesinato del dirigente del sindicato Pedro Texas. Hay verdades incontrastables establecidas en la sentencia AB-19-2001, que abona a su no autoría del asesinato. Así tenemos, en la sentencia AB-19-2001, se desarrolla la temporalidad del destacamento Colina. Está probada que la disolución del destacamento de especial inteligencia Colina fue disuelto a fin del año 92, propiamente inoviente. Así lo establece la sentencia 28-2001, caso Barros Altos, Pedro Yavi, y el Santa, en la página 582, fundamento 308 a 3010, a cápita de disolución del destacamento Colina. En la misma línea de razonamiento por indicio, se estableció que el destacamento especial de inteligencia Colina, controlía su formación en el mes de agosto del 91, y fue disuelto en el 92. Que la intervención del operativo militar rezado en Chanchamayo, a fines de noviembre, fue la última operación del destacamento, antes de disolución. Así también lo establece el expediente 19-2001, caso La Cantota y Barrio Santos, fundamento 575 a 576, número 11, páginas 483-484. Es decir, existe, materialmente era imposible que el destacamento militar en los términos planteados en la registra fiscal, como tal, haya participado en el asesinato del dirigente Pedro Wilco Tex. Así mismo, las operaciones especiales de inteligencia atribuidas al destacamento Colina, jurisdiccionalmente, se estableció en el expediente 19-2001, antes mencionado, en los fundamentos 3-5-3-5-4-5-7-5-7-6-6, se ha señalado que las operaciones especiales de inteligencia consistentes en ejecuciones transjudiciales de desapariciones esforzadas llevadas a cabo por el destacamento Colina, por el cual se condenó Alberto Pueño, y están desarrollados en la parte 2 del capítulo 7 del destacamento especial Colina, desarrolla la admisión del destacamento y se refiere al plan CIPANGO, definiendo sus actividades del destacamento. Así que, en las declaraciones expuestas en 6, es tal y judicial por los agentes de inteligencia del ejército, la sentencia de colaboración dictadas en varios estudiantes del tratamiento Colina y el informe CBR, fluyen que ellos han participado en diferentes eventos, como son en varios saltos, en el caso, hace referencia al caso Pati Vilca, hace el caso Santa, al caso Pedro Yauri, al caso Ventosilla, al caso Fernando Gómez, el evangelista, el caso La Cantuta, el caso de la carretera central, así como vigilancia y seguimiento a líderes, este, abogados Crespo, Cartagena, Huatay, así como a los políticos, yo decimos, un arme, Javier, distancia y seco, al tener roles espinoza, así como vigilancia en zonas convocionadas como Valcán, Raucana, Matucana. Y la, como última intervención, se estableció jurisdiccionalmente que la última administración militar fue realizada en Chanchamayo a fines del año 92, en el mes de noviembre aproximadamente. Esta fue la última operación del grupo Colina. El tribunal puede construir, puede concluir que no ha sido, que ha sido jurisdiccionalmente determinado que las operaciones ejecutadas por el destacamento Colina no están comprendidas en la limitación del dirigente sindical Pedro Huilcatex. Que el dirigente sindical no era un objetivo militar del grupo Colina, en las cuestiones de hechos planteadas y destructivas y votadas por la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia de la República en la causa seguida contra Alberto Fujimori por los delitos de asesinato y otros, identificó en sus numerales 95 y 98, como los hechos probados, 98 y 95, que está probado que en rigor el objetivo central del destacamento de especial Colina fue la eliminación de personas indicadas por inteligencia como terroristas. Y concluyó, sí lo está. En el punto 95, que está aprobada la existencia de plan Cipango, que dio origen formal al destacamento especial de la inteligencia Colina desde un plano administrativo, el mismo que establecía como misión del CIE o la DINTE realizaría una sistemática infiltración de agentes de inteligencia en la ciudad de Lima, Guarral y Huacho, con la finalidad de detectar, publicar e identificar a los miembros del Comité Central y la Dirección General del PSP, SL, MRCA, sí lo está. Estas conclusiones son las que arriba el tribunal en el expediente diecinueve dos mil uno, en caso de la Cantuca y Barros Alto, seguido con Alberto Fujimori, expedí en el año dos mil nueve. Acreditan que los objetivos víctimas del destacamento Colina eran los terroristas y no dirigentes y indicados. Seguidamente, respecto a la modalidad o patrón de actuación de la en la comisión de los crímenes de destacamento Colina, no se ajustan al asesinato de Pedro Huilcatex. Los casos atribuidos al grupo Colina en lo que respecta a la región Lima, metropolidad, se encuentran en diferencias notables, se encuentran los diferencias, se encuentran diferencias notables. La primera se refiere a los objetivos individuales por los comandos de inclinamiento de senderos luminosos. Generalmente, sus objetivos eran únicos, en el caso de Domingo García Rada, María Damboyano, el general Quique Cano, Pascuala Rosal, Cornel Manuel Tumba, versus los objetivos colectivos del grupo Colina como son en el caso del Santa, eran nueve víctimas, en la familia Ventosilla seis víctimas, en el caso Cantuca diez víctimas, entre otros. La segunda diferencia tiene que ver con la clandestinidad versus la exposición pública excesiva, la visibilidad de la potencia juega, el accionado de Colina, a diferencia de otro grupo, dejó excesivo rastro de violencia y el uso de material militar, además, de involucrar a una multiplicidad de testigos inusual movimientos de personas. Algunos actos con fines de ejecución, el aniquilamiento de veintiún personas, caso Barrios Altos y la familia Rodríguez, y otros con fines de desaparición, vecinueve personas, caso Lacanduta, en plena comunidad universidad y el Santa, irrumpiendo en lugares de tres asentamientos humanos. La visibilidad de los hechos hizo posible de incitación, responsabilidades, incluso el plondo y posterior hallar los cadáveres. La tercera diferencia del grupo Colina frecuentemente ejecutaba durante la noche y madrugada, en tanto el grupo sendero luminoso frecuentemente durante el día. Corta diferencia, el grupo Colina se desplazaba con vehículos caminando, puesto que contaba con la logística del ejército peruano, en tanto que sendero luminoso ingresaban aquí y se retiraban caminando, así lo manifestaba el testigo Humberto Gara en el plenario. La quinta diferencia, el equipo de asalto y ejecución era conformado por hombres, en el caso de los mandos de instilamiento de sendero, el elemento femenino era distintivo, así lo rever a Robin Thier, en su obra Las Mujeres de sendero luminoso, tal caso María Barreto, fue una mujer andina de cabidos lazos en la recosa con revuelta en su bolsillo de sus pantalones, y le disparó en el pecho y la cabeza y corrió. La sexta diferencia, el modo soporante, consistía en el caso de Grupo Goen, en un preio reglaje, detención, sustracción de sus viviendas, traslado a otro lugar, donde eran torturados, enterrados, eliminados, y enterrados bajo una gruesa capa de cal, en el caso de la cantuta, Pati Viz, Lezar, el Santa y Pedro Yau, en el grupo de aniquilamiento de sendero, era reglaje, eliminación del objetivo y refiero. Séptima, diferencia, sendero luminoso reivindicaba los atentados a través del diario, el de su vocero, el diario, por su parte, el grupo Colina, no. Octava, diferencia, el aniquilamiento de sendero luminoso se iniciaron desde 1982, siendo el primero contra Domingo García Rada, presidente de Jura Nacional de Elecciones, y continúa incluso después de la captura de UNAI, en septiembre noventa y dos, en el caso del grupo Colina, operó de agosto noventa y uno hasta noviembre noventa y dos. Novena, diferencia, los blancos y objetivos, los comandos aniquilantes de sendero eran oficiales de la policía, funcionarios públicos, autoridades políticas, dirigentes sociales, etcétera. El grupo Colina ejecutaba estudiantes, profesores, ambulantes, vendedores, campesinos, etcétera. Décima diferencia, el indumentario, vestimiento de sendero luminoso era frecuente de prendas civiles y el grupo Colina indumentario militar, tipo conflado, por seguísimas y pasamontañas. Décima primera, sendero luminoso, en el empleo de armas, usaba el revólver y empleo de dinamita. El grupo Colina usaba armas de uso militar, HK, considenciador y G3. Así lo ha señalado en el fundamento 201 del expediente 28-2001. Y finalmente, a la décima segunda diferencia, el lugar de ejecución en el operativo. Tenemos que sendero luminoso, octava general, conjuntarlos en la vía pública, en tanto de grupo Colina, en los domicilios de las víctimas, o sea, en su casa o en la residencia, como el caso de la universidad, mientras pernoctaba. Donde el juez ciudad han concurrido miembros convocados del destacamento Colina, el señor Julio Jómez Casanova, Méndez Montes de Oca, Erto Camarra Mamani, Alarcón González, Armando Granabaret, Hernando Leca Lisquén, Hernando Samy, Omay, y la misma línea narrativa de la prueba personal de Descargo, señalaron que a la greve no era objetivo del destacamento comunista, que su objetivo era eliminar elementos periodistas. Así mismo lo promovor el testigo, Oscar Ramírez Durán, líder del sendero luminoso, que reivindió que Pedro Huilga era un blanco del sendero luminoso. Seguidamente, los manuscritos, se analizan los manuscritos de los agentes de inteligencia, Miesner, Carles Talledo, y Clemente Alayio Garforón, que soportan el andamiaje promotor en un instituto público. En principio, señalar que un manuscrito es un documento que tiene una declaración de conocimiento, una narración, la determinada de su autor solo acredita la autenticidad del hecho de la declaración, no por la seguridad del conocimiento declarado, que habrá que acreditarse, valiéndose de cualquier otro medio. En todo caso, se trata de un documento que está procesado. Un manuscrito y su contenido, o las afirmaciones que se hayan formulado, no están exentos de control cognitivo, y por lo tanto deben ser aceptados como verdades incondicionales. Los datos o circunstancias incorporadas en instrumentos no entrañan compromisos epistémicos absolutos y vinculantes para los jueces. Por el contrario, el sistema de valoración racional de la prueba conceda autonomía por y diccionar para apreciar la exactitud y la veracidad de sus enunciados en forma conjunta con el recto de medio de prueba. Tienen valor de meros dichos y deben ser corroborados por otros medios probatorios. Por sí, son insuficientes para determinar responsabilidad penal. Sin perjuicio de los señalados, se va a proceder a evaluar el contenido, se pasan los filtros de coherencia y los datos de información que piden los mismos, es de calidad alta, medio baja, o ninguna calidad en tal sentido, precisaremos que se tratan los manuscritos siguientes. El señor Més Mercado Estalledo ha redactado seis cartas a título personal entre octubre del noventa y dos y la última el noventa y seis. El señor Clemente Alario Cardero, tres cartas de su propia autoría, según refieren, generalmente a partir del año dos mil y dos mil dos. Y hay una carta conjunta entre el señor Alario Cardero y Més Mercado Estalledo, es una carta única del veintisiete marzo noventa y tres. Este conjunto de cartas probablemente son diez cartas, debemos indicar que son diez manuscritos, seis de Més Mercado Estalledo, tres de Clemente Alario, y un manuscrito conjunto de ambos agentes. Obstos manuscritos han sido redactados en la temporalidad del noventa y dos al dos mil. Probablemente carecen de fecha cierta que produzca eficacia jurídica, que fueron extendidas mientras se encontraban privadas de su libertad, tanto en el penal de Llanamayo, de alta seguridad, como este en el penal Castro Castro. En segundo lugar, se tenía que evaluar la imputación. En las tres primeras cartas del señor Clemente, del señor Més Mercado Estalledo, no se menciona nada del crimen del señor Huizca. A partir de la carta conjunta de Més Mercado Estalledo y cliente Alario, el veintisiete de marzo del noventa, se menciona al grupo Colina, al mayor Martín Rivas como ejecutor de la muerte en Huizca. Es una mera sindicación sin detalles. La cuarta y quinta carta reitera la muerte en Huizca, dando que amenazó con efectuar paro nacional del noventa y de la intervención de los técnicos Yarlequé, Pretelso y Carvajal. En el tercer lugar, se evalúa el filtro de estos documentos en el contexto en que fueron redactados. Los autores de los documentos estaban privados de su libertad, privados sometidos a una investigación, procesamiento, condena por el delito de traición a la patria por entrega y información privada de sendero luminoso, y luego internados en el penal de Yanamayo de máxima seguridad en el departamento de Pujo. Cuarto lugar, el contenido. Sus afirmaciones respecto al caso Huizca eran genéricas, nada descriptivas, no se detallan aspectos antecedentes, concomitantes posteriores, como actos preparatorios, el plan de operaciones para el asesinato, la orden, su transmisión, hora del crimen, roles de los agentes medios, armas empleados, ruta de escape, y más detalles relevantes para los hechos en materia de aburramiento. Quinto, la calidad de información. Los hermanos de prueba son ex agentes suboficiales de servicio de inteligencia y por el rango, el nivel de acceso a la información era limitado. Meme Carles Tallero, su último cargo era secretario de la subdirección de Frente Interno y su labor era recoger los cuentos de registrarlos y ponerlos a discusión de su director. Y Clemente Alayio Cardón fue pasado al año 96, es decir, no tenía acceso a la información directa o está en el ámbito de dominio de la sede de inteligencia del ejército en el año 92. El señor general Rodolfo Robles Espinosa, que era en el año 93 el comandante general del comando de instrucción y lo que en ejército, el tercero en la línea de mando del ejército peruano, y quien denunciar en el año 93 al gobierno de Fujimori, al grupo Colino, por su intervención barrasante de Cantuta, ante el plenario, por su nivel de información, señaló que no le consta que la muerte de Wilka, señaló que no le consta que la muerte de Wilka haya podido ser efectuado por el gobierno, y que la información al respecto le fue casada por la madre misma de Carlos Talledo, a través de una carta al casal del noventa y cinco, cuando regresó de su exilio en Argentina. En sexto lugar, se filtra a través de la propiedad de los órganos de pruebas, se tiene que, mediante el oficio quince cero cero once entre noviembre noventa y dos dirigido al comandante general ejército, remitiendo el parte cero setenta y cinco de Bicote, documentación encotada Marta Guatá Ruiz, que era una abogada, abogada y terrorista peruana, miembro sendero luminoso, que fue encarcelado en el año noventa y dos por el delito de terrorismo y salió en libertad en octubre del dos mil y siete, tras un veinticinco años de condena, donde se prueba la colaboración y esplenaje de los mencionados por los delitos de traición a la patria, resta fiabilidad a los mismos. En pocas palabras, este caso eficaz se ha construido esencialmente en base a manuscritos de testigos referenciales y que no pertenecieron al destacamento Colina, mismo el Carlos Talledo y Clemente Alayio Carledo. Los datos, circunstancias incorporadas en dicho manuscrito no entrañan compromisos absolutos ni vinculantes para los buenos, son referenciales y tienen un carácter indicial. También se han procedido a analizar las manifestaciones de los testigos referenciales. Así como los testigos, los testigos antes mencionados, han elaborado manuscritos y manuscritos, también han rendido manifestaciones. Por su parte, señor Clemente, Alayio Carledo ha rendido una manifestación en el 2003, ha rendido una en el 2002 y una en el año 97. Las dos primeras propiamente son incriminatorias y una tercera es de retractación, ¿no? En el caso, en el caso de, incluso estas, estas incriminaciones han sido ejecutadas por los, por los testigos, por las personas involucradas en sus manuscritos y en sus dichos, ¿no? Como el señor Guamán Azcurra, con un grupo plenario, ha negado a conocerlo, tanto a los agentes Talledo como Calderón, y que jamás recibió ninguna orden, Salazar Monroy, desmintiendo a los denunciantes. Igual el señor Chacún Mala, ¿no? Que ha desmentido a Clemente Alayio Galerón, en el sentido que lo sacaron del penal, y lo dirigieron al domicilio de jefe de la región de la policía, para que ofreciendo dinero se retracte, ¿no? Tratando de veneciarlo con indulto. También lo que sí corrobó por el testigo Roberto Linares Rosada, oficial de la PNP, que demite lo dicho del presidente Alayio Carledo, y de igual forma, el general Quetín Vidal, ¿no? Refirió que no conocer a los ya mencionados agentes, ni que se reuniera con cliente Alayio Carledo, de forma clandestina con su persona, y que no dio ninguna directiva para la investigación de Pedro Huilca, debilitando las imputaciones indiciarias respecto a los hechos en materia de discutimiento. Por su parte, también el señor Luis Mercado Estalledo ha efectuado declaraciones, y las dos declaraciones que ha rendido, aparte de sus manuscritos, estas declaraciones han sido años enero 98 y enero 97, y ambas son de retractación de sus propios manuscritos. Seguidamente, el tribunal ha procedido a evaluar las manifestaciones de los testigos presenciales, es decir, de la señora Marta Flores Huilca, ¿no? Tiene declaraciones en el año 1993, tiene en el año 1992, y en el año 1992. Igual la señorita Flores de María Huilca Texe, se ha procedido a evaluar sus declaraciones en sede plenaria, así con sus declaraciones previas, y de igual forma, con el señor Cuyo César Escobar Flores, ¿no? Este, también ella tiene declaraciones a nivel preliminar en el año 92 y 93. Y del análisis de las declaraciones de las, de estos testigos presenciales, serían las previas privilegiadas, para dar un soporte a, a la decisión jurisdiccional, de los tres testigos presenciales, la señora Marta Flores, era la persona, el testigo, que tenía la mayor visión y cobertura de cómo ocurría el evento criminal al encontrarse frente a su casa. Luego seguiría su, y su hija, Flor de María Huilca, que bajó del carro una vez iniciado los disparos contra su padre, y corrió su caso, en tanto que Julio Escobar Flores, su cobertura de los eventos era menor, pues, al ser impactado, cayó, y permaneció en el asiento de vehículo herido, sin mayor visibilidad de lo que ocurría. De las declaraciones de Marta Flores Gutiérrez, se adquiere una variación de las ingenias, es coherente cuando reconoce a un varón que se coloca al lado izquierdo del vehículo y dispara contra su esposo, para luego afirmar que a raíz de las denuncias y las cartas de los agentes, mismo, Carles Tallero y Clemente Arreo, pudo reconocer en el Congreso a Marta en Riva, como la persona que en la año 92 fue quien le disparó a su difunta esposa. Respecto, la imagen y identidad de Marta en Riva fue pública en los siete de abril en 93, así los diarios de la época lo registra. Adicionado a que los objetivos presenciales, Marta Flores esposa de Indigente Zingar y Flor de María Huilca, un estudante de periodismo que la orden de la república, por cultura general de su estatus e involucramiento natural y familiar con la política nacional, estaba dentro de su ámbito de conocimiento, dicha identidad. Por su parte, Flor de María Huilca, en ninguna de sus declaraciones originarias y posteriores, inclusive ante el plenario, identificó a la acosada Marta Rivas como partícipe de los eventos, quedando su sindicación posterior de Marta Huilca como solitaria en la presente causa. Adicionado al hecho que menciona que el acusado pasaba por su casa días antes del asesinato, es decir, que el acusado hacía arreglaje cuando se ha establecido que de acuerdo a la organización del grupo Colina, tenía una conformación de más de treinta efectivos, entre ellos grupos de asalto, contención y seguridad. Un jefe por municipio no hace arreglaje, el jefe ordena. No responde a modos operantes desarrollados en las acciones desplegadas por el destacamento, en el caso del santo, Pedro Yauvin, establecidas jurisdiccionalmente. Ahora bien, la presencia de una mujer en los grupos de ataque, que en detalle describe la testigo Marta Flores Gutiérrez y Flor de María Huilca. La literatura de rol de las mujeres en los comandos de enquilamiento es característica, a diferencia del grupo Colina, así lo ha referido el testigo en Quetín Quidar Terriera, ¿no? Del puente directa de este, avimérico más. Adicionalmente, adicionalmente, de acuerdo a la psicología y el testimonio, que permite una evaluación más objetiva de todas las informaciones ofrecidas por cada uno de los testigos, y también del propio acusado del análisis material probatorio, se tomará en cuenta observaciones propias de la ciencia antes mencionada. La psicología de testimonio nos permite otorgar un valor probatorio que se otorga a los hechos que fueron presenciados visualmente, tiene mayor valor probatorio que presenciados auditivamente, de igual forma prima de la información, que es de segunda mano, es decir, cuando lo dicho por el acusado testigo, es información que recibió de otras personas respecto a determinado hecho o conjunto de ellos. En ese sentido, la evaluación será en razón a los niveles de prelación o valor probatorio. Mientras el recuerdo esté más cerca de lo acontecido, será de mejor calidad. La declaración más cercana al momento de los hechos se tiene como parte del recuerdo más fuerte, más claro, esto es más retenido, por tanto, más recordado. El recuerdo no se disorciona tanto, no es pasible alteraciones mayores generadas por el paso de tiempo, como si le puede pasar a un recuerdo que no es recordado en su plazo mayor de tiempos. Por eso el recuerdo es una parte fundamental dentro de la reconstrucción del relato. Es el fundamento del relato para que se dé con mayor eficiencia la psicología del estimado señala mientras el recuerdo esté más cerca de lo acontecido, será de mayor calidad. Dicho en otra palabra, el recuerdo más claro será el recuerdo, el recuerdo será más claro y los detalles dichos en la declaración se podrá visualizar mejor. Habida cuenta que se encuentran más vinculados a los hechos, por lo que si se aleja de lo sucedido en el tiempo del espacio, la calidad de recuerdo será menor porque habrá sido mezclado, modificado con otros recuerdos o procesos e imaginaciones que son propiamente del testigo. El tribunal se inclina por dar credibilidad a las primeras declaraciones de los testigos presenciales, es decir, de Marta Flores Gutiérrez, del Floro María, eh, Wilka, y de Julio Estorza, en el año noventa y dos, noventa y tres, a las últimas, a la plenaria, es decir, nunca pudieron reconocer al presunto autor de los disparos ni a los demás participantes. Finalmente, señalar que no se valorará en los reconocimientos efectuados a focas veinticuatro sesenta desagradables por carecer las garantías mínimas a haber aceptado el personal policial Alfonso Leigh Bretonetti en la sesión de audiencia ciento siete tres de agosto del mil veintiuno a folio diez mil veintidós, anecdóticamente que para las efectuadas a través de un ojera de la chapa de la puerta de la dependencia policial se ponían en fila las personas. El tribunal concluye que no existen elementos de prueba en grave suficiencia que determine las responsabilidades acusadas en la muerte de Pedro Wilco, Tex y Máximes y las sentencias en el caso antes mencionado de Alberto Pujimori, el caso AB diecinueve dos mil uno en tres o mil tres que se han condenado a los ahora acusados porque se tuvo como andamiaje probatorio de estas decisiones, de estas mencionadas decisiones se han sustentado en delaciones de integrantes del propio grupo Colina a través del proceso de colaboración eficaz ratificadas en sus testimonios en juicio oral. Así como se han ratificado con los testigos presidenciales de los eventos situación crucial diferente a la presente donde ningún miembro de los integrantes del grupo Colina ha aceptado su participación en los hechos en materia de acusamiento. Agregado a la circunstancia que los testigos y esas agentes donde se sustenta la registra fiscal nunca pertenecieron al grupo Colina. Las declaraciones sinigenias de los testigos presidenciales de Marta Flores Gutiérrez, Flor María Huido, Dígui, Julio Estobar, Flores, por sí no constituyen fuente de información para sustentar un fallo condenatorio como tampoco para crear un andamiaje sólido para una decisión a través de manuscritos y declaraciones indigatorias de testigos referenciales porque por mandato legal no pueden ser utilizadas porque se deben enseñar el momento, el lugar, personas y medios por los cuales los tuvo, es decir, sus fuentes, que por cierto, nunca proporcionaron los ciudadanos Mermes, Carles Talledo y Clemente Alayo Calderón, adicionado a sus retractaciones de sus denuncias ante la operidad fiscal, quienes además no han concluido al plenario por desistimiento del representante del Ministerio Público. Que por su parte, se ha esgrimido como hipótesis alterna de defensa planteada por el Ministerio, se ha esgrimido una hipótesis alterna de la defensa a la planteada por el Ministerio Público al afirmar eh por las defensas que el crimen, la muerte del dirigente sindical Pedro Wilcatexe, se había efectuado a través de un destacamento de aniquilamiento de sendero luminoso. Y al efecto se ha ofrecido un abundante cautelar probatorio. Al respecto, debemos indicar que categóricamente dejar esta posición que no es tema de probar un ente de causa. Esta hipótesis alterna de defensa porque existe un pronunciamiento judicial contenido en la sentencia del 7 de mayo dos mil seis y en el frente cuatro ocho cinco dos mil tres se inició por la Sala Penal Nacional a focas cuarenta y tres, setenta y siete, cuarenta y cuatro y nueve sobre la muerte de Pedro Wilcatexe y el capitán, eh, pues Chao Velázquez, así como el escritor del diciembre de marzo de dos mil seis, que tiene la calidad de cosa juzgada, por tanto, inmutable en todo caso este, eh, tiene la calidad de cosa inmutable. En tal orden de ideas, eh, en base al principio, en base a, en base al valor probatorio de los testigos de referencia, a la abundante doctrina y jurisprudencia respecto a los testigos referenciales, así como el principio de presunción e inocencia, el tribunal conclí, que no está plenamente demostrado que los acusados, eh, los acusados en la presente causa, tuvieron dominio de organización jerárquicamente estructurado, ubicándose de una cadena de mando, los tres primeros en la parte planificadora y decisoria, y el cuarto en nivel organizativo ejecutivo, para dar muerte al, al, a la gravedad, Wilcatex. En tal sentido, así debe pronunciarse. En consecuencia, este tribunal falla, primero, por absolver a las acusados, Vladimir, eh, Vladimir Montesinos Torres, Nicolás de Bar y Hermosa, Julio Rolando Salazar Monroy, cuando Alberto Rivero Lazo, que digo Navarro Pérez, como autores inmediatos, y contra Santiago Martín Rivas, Julio Chucky Aguirre, y Jesús Antonio Sosa Savera, Huilde y Alequeo Ordinola, y Nelson Rogelio Calvajar Gaseos, como autores directos, el delito contra David Corpo y la Salud, comisión calificada de asesinato, cometió un agravio, eh, de don Pedro Quisólogo, Wilcatex. Segundo, ordenaron que consentí, con la presente, se anulen los antecedentes penales, que se hubieran generado en presente proceso, archivándose los de la materia. Bien, esa es la decisión, eh, emitida por el tribunal, no sé, señora presidenta, colega, Perci-Ruiz, ¿algo de agregar? Doctor José. Sí, doctor, tenía fallas acá, ¿me podría repetir, por favor? Sí, ya se dio la altura, señora presidenta, colega Perci-Ruiz. Bien, como es de conocimiento suyo, se ha terminado la deliberación exactamente a las diez de la noche. Ajá. En el sentido, luego de ello, eh, mi voto es en discorde. Y voy a, eh, tratar de resumir los fundamentos de mi voto. Más o menos, el esquema, el resumen es el siguiente. Vamos a hacer un recuento de la posición del voto en mayoría por la absolución. Y vamos a dar nuestra apreciación de básicamente, eh, lo que discrepamos en la valoración probatoria. En el punto de valoración conjunta de la prueba. Y en un segundo momento, eh, mencionaremos los elementos de convicción adicionales que consideramos respaldan la tesis más bien de una condena, de una posición o voto por la condena de los acusados. Bien, siguiendo la tónica justamente, vamos a expresar, eh, señalar primero que en cuanto a los hechos y las circunstancias, eh, son lo que están, han sido puestos por el voto en mayoría, y con todo lo cual es un asunto formal, estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo con las siguientes afirmaciones del voto en mayoría. Que está aprobado que el señor Pedro Vulcatec se fue asesinado el dieciocho de diciembre. Fecha en que tenía la condición de dirigente sindical. Esto al abordar el vehículo, en el mismo que se encontraba estacionado en el fonte de su domicilio ubicado en la avenida Las Palmeras, número cuarenta y tres noventa y uno, de la urbanización Carlos Cueto Fernandini. Los Olivos. También estamos de acuerdo con la conclusión que señala que está aprobado, que era en el gobierno de Fujimori, en una política estatal, al margen de la ley, la eliminación selectiva de grupos subversivos y personas contrarias al régimen. Accionar, diseñado, planificado y controlado desde el más alto nivel. Dentro del CIN, cabeza del sistema de inteligencia. A través de Vladimir Montesinos, como asesor del CIN, en su posición de poder de facto. Rolando Salazar Monroy, como jefe del servicio de inteligencia nacional. La DINTE, órgano central, a través de Norberto Rivera Lazo, jefe de la DINTE, y Federico Navarro Pérez, subdirector de frente interno de la DINTE. Y el destacamento Golina. Y así, lo concluye en la sentencia de los expedientes 19-2001, 3-2003, 28-2001. También estamos de acuerdo en que está aprobado que durante el gobierno de Alberto Fujimori, se organizó y potencializó reestructurándose el aparato del Estado para hacer frente al terrorismo. Erigiéndose un aparato organizado de poder. Dictando el decreto legislativo de la ley del sistema de inteligencia. Ley decreto legislativo 746. También estamos de acuerdo con el voto de mayoría en cuanto señala que es un hecho público notorio, que durante el gobierno de Fujimori, se dictaron modificaciones legislativas de flexibilización laboral del derecho individual y colectivo de trabajo. Efectuándose durante el gobierno de Fujimori, citándose el decreto legislativo 728. Sí. en perjuicio de los derechos conquistados por el sector de los trabajadores del país. También estamos de acuerdo en cuanto señala que está aprobado la existencia del destacamento de inteligencia colina. Sus antecedentes, formación, misión, régimen interno y dependencia funcional, funcionamiento, alcance de las operaciones especiales de inteligencia, con formación de actos que ejecutaron. Y que así lo establece judicialmente la sentencia en el expediente 19 de 2001. Es un hecho probado que estamos de acuerdo en lo que señala la sentencia de mayoría, que Pedro Wilka fue elegido en marzo de 1992 secretario general de la CGTP. Y que en dicha condición, el 7 de julio de 1992, acudió a la OIT para denunciar al gobierno de Alberto Fujimori por violación a los derechos de los trabajadores, convocando a una movilización el 14 de julio de 1992. Discrepamos con la conclusión en el sentido de que señala el voto de mayoría que no está aprobado el móvil del asesinato del dirigente sindical. Este argumento se sustenta básicamente en que concluye en su análisis el voto en mayoría que el señor Pedro Wilka solo demandó un acuerdo nacional en una línea conciliatoria tratando de indicar que no hubo realmente posiciones de Pedro Wilka en contra del gobierno. Desde ya damos las razones siguientes de esta discrepancia sobre este punto. Primero, de que se reconoce que el mismo Pedro Wilka denunció al gobierno a la política laboral. como lo dice en la conclusión anterior respecto a la denuncia que hizo Pedro Wilka cuando acudió a la OIT el 7 de julio de 1992. Esa denuncia refleja que el dirigente secretario general estuvo en contra la denuncia expresa justamente una disconformidad clara contra la política de Alberto Fujimori y en su intervención no se refleja una posición en el sentido de que no existiera una contradicción, una una discrepancia clara con el gobierno una oposición al gobierno su intervención y en eso discrepa nuestra postura su intervención sí refleja esa oposición clara y fuerte contra el gobierno puesto que en la cita misma que hace el voto de mayoría se señala que Pedro Wilka muestra su disconformidad con la avalancha de decretos de decretos ley que atentan contra los derechos de los trabajadores señala que muchos derechos que se conculcan con esos decretos fueron acuerdos de parte con el empresariado denunciando este sector empresarial que guardaba silencio o sea no solamente fue una posición contraria al gobierno sino también al sector empresarial señala Pedro Wilka en esa intervención que no se debe caer en falsos triunfalismos en particular al gobierno a quien y a quienes se benefician con la política que éste aplica que de no solucionarse puede producirse una explosión social de impredecibles consecuencias entonces no se está valorando estos datos mi posición es que valorando estos datos mi conclusión es diferente que el móvil del asesinato de Pedro Wilka es el de ser un opositor a las políticas de gobierno de Alberto Fujimori y como haya quedado establecido en el voto de mayoría cabeza del aparato organizado de poder o sea era un opositor a la política de quien lideraba un aparato organizado de poder no sólo al gobierno sino al aparato organizado de poder luego cuando el voto en mayoría señala que que las declaraciones de Alberto Fujimori no tienen un matiz de amenazante debe debemos rescatar lo que dice la intervención de Fujimori ya no mandan las cúpulas de la CGTP obviamente en directa alusión al secretario general y aquí el análisis no es de una amenaza que te voy a matar yo Alberto Fujimori te amenazo que te voy a matar no el argumento aquí es si es un anuncio justamente y una conformidad con una política que se va a plasmar a través del aparato organizado de poder y como será verá adelante más adelante fueron infiltrados los sindicatos entre otras organizaciones políticas desde la óptica para sustentar el móvil está con estos datos plenamente sustentado una de las posiciones con las cuales discrepamos es la temporalidad del destacamento colina que se señala es en noviembre de 1992 se debe recordar que existe un implícito razonamiento que no se que no se dice pero que se desprende de lo siguiente si en los casos anteriores que se ha juzgado a los miembros del destacamento colina con con información de colaboradores eficaces y es una es un análisis general que voy a hacer para todo lo que las intervenciones y datos que provienen de de órganos de prueba que que son integrantes del destacamento especial que fueron integrantes de dicho destacamento especial es que los que van a declarar no van a decir pues si colina hizo un un delito más o dos o tres porque les asiste el derecho de no auto incriminarse si suma un hecho delictivo a colina obviamente lo asumen todos porque es un aparato organizado de poder entonces es lógico y comprensible que cualquier integrante del grupo colina no va a decir y aceptar un nuevo hecho está repito en su legítimo derecho de negar y no reconocer culpa entonces en cuanto a la temporalidad en el el caso 28 guión 2001 no en la en el pie de páginas 621 se hace mención a la declaración del acusado Tena Jacinto y él señala y cito me asignan una casa para estar ahí por la por la plaza San Martín una casa en segundo piso en quincha que era el alojamiento de Pino Díaz hacia ese lugar iba yo a entregar mis informes que es hasta más o menos diciembre y enero dato que no se ha tomado en cuenta que no se ha en la sentencia del expediente 19 guión 2001 fundamento 409 Julio Chucky Aguirre dice la sentencia después de haber negado los hechos admite su participación o los mismos como integrante del destacamento Colina a partir de agosto de 1991 hasta julio o agosto de 1993 en que se desactiva cita textual cierro la cita elemento de y dato que no se ha tomado en cuenta entonces nosotros discrepamos con la conclusión de que el grupo Colina haya cerrado sus actividades en noviembre de 1992 a esto debemos agregar en la sesión 94 declara el testigo Rodolfo Robles Espinosa y sobre este tema probatorio señala y cito hice notar que parte de los integrantes del grupo Colina que habían sido desactivados entre comillas seguían participando como en este caso de la voladura del canal 13 de PUN en esa misma sesión en otra pregunta contesta y cito algunos continuaron haciendo operativos especiales de inteligencia como fue el caso de uno o dos miembros del grupo Colina que participaron en el atentado en PUN en el canal 13 que esto fue posterior al año 93 entonces estos elementos de prueba no aparecen valorados en el voto de mayoría en cuyo sustento en cuyos elementos llegó a una conclusión diferente de que el grupo Colina si operaba hasta diciembre del 92 mes en que ocurrió el homicidio el asesinato el asesinato el asesinato de la lucha de la También señala el voto en mayoría que ha sido jurisdiccionalmente determinado las operaciones de inteligencia ejecutados no estando comprendida la eliminación de Pedro Huilca Texel. Si el razonamiento fuera así, de inicio este caso no se hubiera iniciado, o sea, simplemente se comprobaría que en la sentencia no está Pedro Huilca en la lista, pues para qué tantos años de investigación, de proceso. No. Cada proceso tiene un conjunto de actuación de pruebas y cada prueba tiene un conjunto de elementos de prueba. Y estos elementos de prueba, por ejemplo, en caso de órganos de prueba, depende de las preguntas que se hagan, que no siempre serían las mismas en un caso como en otro. Es decir, la verdad histórica referente a este, a estos datos de que no está en la lista, no puede cerrarse porque los colaboradores eficaces decidieron colaborar en determinados casos. porque si cerramos en la lista de operaciones, todos los procesos que están involucrados del caso Colina y que aún siguen vigentes, no tendrían por qué haberse iniciado. Obviamente, si hay parte, hay un, hay una particular cantidad de elementos en cada caso y éstas deben sustentar las decisiones. Por lo que no compartimos esta conclusión. También señala como conclusión que que los objetivos no eran diligentes sindicales. Sin embargo, debemos mencionar los datos siguientes. En la sentencia expediente 19 de 2001 página 104 señala que a fojas mil cuatrocientos ochenta y siete corre el tercer, el tercer plan SIPAN que tampoco tiene fecha y firma. En la parte segunda misión se extiende el radio de acción del destacamento especial de inteligencia a las diferentes áreas de emergencia del país y precisa que se tendrá una especial atención en la ubicación y posterior captura de los delincuentes, Abimael Guzmán Reynoso y Víctor Polay Campos. En la parte tercera ejecución se insiste en las tres etapas de las operaciones. El equipo especial de inteligencia decide bajo la cubierta de trabajadores contratados busque infiltrarse dentro de los sindicatos y organizaciones populares. Este dato no ha sido tomado en cuenta. O sea, no es que no era parte de los objetivos de las organizaciones sindicales. Sí lo era. De ahí que discrepamos de esa posición. En el pie de página 732 página 494 de la misma sentencia se lee y cito el diario La Última Hora Fojas 50 2513 precisó que los asesinos son paramilitares y acotó que un comando policial ejecutó matanza que se trata de un bien de una bien montada organización paramilitar destinada a desatar con mayor fuerza y a niveles inesperados la guerra sucia escogiendo entre sus víctimas al entorno del terrorismo y la actividad sindical y política. Este dato tampoco ha sido tomado en cuenta. Entonces en base a ellos discrepamos y llegamos a una conclusión diferente que si eran objetivos la actividad sindical y coincide con el mensaje y discurso del máximo líder de este aparato organizado de poder Alberto Fujimori y Fujimori y todo lo que integraban el aparato. También señala el voto de mayoría que se actuaba en base a blancos colectivos o sea solamente grupos sin embargo de esta sentencia también se desprende que estaban siendo seguimiento con fines de eliminación no grupos sino personas concretas como y el congresista cisnero Díaz Canseco Cisner o sea no es que solo sean objetivos colectivos se ordenó el seguimiento y eliminación se hizo el seguimiento pero no se concretó la eliminación de dichos personajes políticos eran objetivos no solamente dirigentes sino también políticos opositores al gobierno en cuanto a las cartas de Meme Carles Taller contienen elementos de prueba incriminatorios con Santiago Martín Rivas integrantes de el destacamento especial de inteligencia Colín concordamos con el voto de mayoría que inicialmente se sindica justamente a Martín Rivas y al destacamento Colina de tener como objetivo al dirigente sindical y agraviado Pedro Wilka Tex señala el voto de mayoría con el cual estamos de acuerdo que a partir de la cuarta carta del 27 de marzo de 1900 se menciona al grupo Colina al mayor Martín Rivas como ejecutor de la muerte de Wilka y también señala el voto de mayoría con el cual estamos de acuerdo que la quinta carta reitera la muerte de Wilka dado que amenazó efectuar paros a partir de 1993 y la intervención de los agentes Yarlequé Pretel Sosa y Carvajal también señala el voto en mayoría y luego en la carta novena y décima se reafirma sobre la muerte de Wilka estamos de acuerdo con esa precisión discrepamos en cuanto se le resta mérito por la retractación porque no se ha analizado en nuestro parecer las circunstancias y el contexto en que se produce la retractación mientras los primeros relatos son uniformes en incriminar a integrantes del grupo Colina encabezados por Santiago Martín Rivas la retractación por el contrario no se ha tomado en cuenta por ejemplo en el caso la declaración de Robles Espinosa en la sesión 94 y 95 que en síntesis se señala que la la declaración fue para obtener su libertad por indulto indulto que se da en la vigencia del gobierno de Alberto Fujimori jefe líder del aparato organizado de poder interesado dicho aparato organizado de poder que los datos proporcionados y uniformes en su momento a lo largo de años por parte de de dicho testigo varían y coincide su variación con el indulto que le dan lo que nos permite llegar a la convicción que fue una retractación negociada a cambio de la libertad por lo que en nuestro criterio resta mérito y y fiabilidad a esta retractación y nos quedamos con el dato uniforme y detallado como se verá de la incriminación que hacen en contra de los integrantes del destacamento colín no se tuvo en cuenta por ejemplo la declaración de Yuri Ginio Guamaní Gazzani en la sesión 116 quien lo referente a este tema probatorio que ese indulto se dio previa conversa con el fujimorismo lo que refuerza nuestra posición en el sentido que fue una retractación negociada por lo que desestimamos esa conclusión y afirmamos los datos incriminatorios proporcionados las declaraciones de Clemente Alayio Calderón no es como se ha dicho que son testimonios de mera referencia y que no están contextualizados discrepamos de esa conclusión por lo siguiente la manifestación de Clemente Alayio Calderón del 23 de enero del 2003 en cita hecha en el bote mayoría y entre comillas se colocó que en el Girón Cusco dentro de una camioneta color anaranjado se encontraba Martín Rivas era para proponerme que participe en la eliminación física de Pedro Wilka Tex inclusive me dio un adelanto de mil dólares que le presenta al grupo de agentes que iba a participar conmigo encabezado por Martín Rivas Mariela Barreto y Predel Damas a ver este dato es referencial nuestra posición es no él está dando cuenta de lo que Santiago Martín Rivas le propuso a él no por teléfono no por intermedio de otra persona sino a él directamente eso no es un dato de referencia el testigo es fuente directa de lo que dijo el acusado Santiago Martín Rivas dato de referencia sería que si alguien le dijo pues a al testigo eso pero no el testigo está dando cuenta de lo que escuchó directamente y no es que no sea contextualizado dijo que eso ocurrió en Girón Cusco dijo que en una camioneta no y da detalles de la propuesta de la eliminación física es decir con esto se acredita que Santiago Martín Rivas tenía como objetivo y tenía ya la decisión de la eliminación de Pedro Wilka Tex y lo ejecutaría con el destacamento especial de inteligencia parte de la estructura del aparato organizado de poder con conocimiento de todos los acusados porque como se ha explicado en el inicio y hemos estado de acuerdo que se trata de un aparato organizado de poder señalen la cita también de esa misma declaración lo siguiente que le pregunta a Martín Rivas que eso va a repercutir problemas en nuestra causa porque era un dirigente sindical y una persona pública respondiendo Martín Rivas que eran órdenes del presidente Alberto Fujimori y que tenía que cumplirse ese dato es de referencia no es directo el testigo lo está escuchando del mismo Santiago Martín Rivas quien señala eso que el máximo líder de este aparato organizado de poder dio el mandato o sea lo iba a ejecutar el aparato organizado de poder a través de sus organismo operativo que era y como ya se sabe de eliminación el destacamento de inteligencia colina y con la organización con la cual estamos de acuerdo con el voto de mayoría de quienes lo integraban y como operaban señala también en la cita que se transcribe que en el momento no le propuso detalles indicando que ya había un equipo organizado para tal fin y yo solo iba a ir a aniquilarlo lo que no se concretó porque fui detenido el 9 de diciembre de 1992 esto hay que recordar porque el voto en mayoría exige detalles de la ejecución el testigo como lo señala no estuvo en la ejecución respecto a la ejecución obviamente no es testigo directo pero si es testigo directo de que Santiago Martín Rivas que lideraba el destacamento especial Colina señaló claramente que Pedro Wilcatex era objetivo y lo era por orden de Alberto Fujimori Fujimori en la declaración de Clemente Alayo Calderón del 6 de febrero del 2002 que también se cita en el voto en mayoría folios 1026 a 1039 señala que él se negó a participar en el caso de Pedro Wilcatex es decir que la operación de Pedro Wilcatex con este dato se confirma él lo sabía de ahí que él tuvo una negativa y señala que y cito que con el técnico Petel Damaso iba a participar en el caso Pedro Wilcatex que Santiago Martín Rivas perdón y cito en la transcripción hecha justamente el voto en mayoría de Martín Rivas Martín Rivas me adelante mil dólares nos dieron el objetivo que era Wilcatex manifestándonos que en cualquier momento nos iban a llamar para ejecutar el plan y 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 con relación a la retractación el el voto en mayoría cita una declaración justamente de Clemente Alayo cuya parte pertinente dice nunca lo he redactado firmado ni apoyado en su redacción desconociendo su origen y no tengo conocimiento de los hechos o sea hay un cambio de versión bueno en el proceso existen respecto a los manuscritos existen o las cartas peritajes que a pesar de que lo hayan negado los peritajes acreditan que corresponde al puño gráfico de dichos testigos que que lo lo si Gracias. Gracias. 3 del 26 de mayo del 2003. Gracias. 4 del 25 de julio de huilca, de flor de maría huilca flores, de julio césar es conar flores, no hace sino corroborar los elementos de prueba señalados en mi voto y no tomados en cuenta en el voto en mayoría. 4 del 24 de julio de huilca. En síntesis, el asesinato de Pedro Wilka, Texe, fue ejecutado por el destacamento de Inteligencia Colina, que sí estaba operando en diciembre de 1993. Que el móvil fue el ser opositor al régimen. Entonces, fue una ejecución de un aparato organizado de poder. La voluntad de dicho aparato organizado de poder, liderado por Alberto Fujimori e integrado por todos los acusados en los roles que se ha señalado y ya se ha establecido en las sentencias antes mencionadas. Entonces, este asesinato sí fue ejecutado por el destacamento de Inteligencia Colina, por las consideraciones y los elementos de prueba que hemos mencionado. Bien, doctor. Por tales fundamentos sintetizados, nuestra posición es porque se condene a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Vario de Moza Ríos, Julio Rolando Salazar Monroy, Juan Alberto Rivero Lazo y Federico Pérez, Navarro Pérez, como autores inmediatos y Conta Santiago Martín Rivas, Julio Chica Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Wilber Yarleque Ordinola y Nelson Rogelio Carabajal, como autores directos por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio, calificado asesinato, delito cometido bajo el contexto de lesa humanidad, y en agravio de Pedro Crisólogo Wilka Texe. Ese es mi voto, doctor. Gracias. Bien, a usted. ¿Qué le iba a decir? Preguntarle entonces al señor fiscal respecto a la decisión del Ministerio Público. Sí, señor. Por la Fiscalía interponemos recursos de nulidad por la sentencia absolutoria en mayoría. Bien, y se considera ese recurso de apelación al señor representante del Ministerio Público, quien tendrá el plazo de ley para fundamentar los bajos por ciento que no lo presentaron. Bien, este, a la parte civil, el doctor Barra Nechea. Sí, señor magistrado. Nosotros interponemos recursos de nulidad frente a esta decisión en mayoría injusta, y por lo tanto lo vamos a fundamentar de acuerdo a ley y en el plazo que señala también la ley, una vez que se nos notifique de manera formal. Correcto. Conceda ese recurso de nulidad al señor abogado de la parte civil, y se conmuterá el plazo una vez sea notificado tanto la decisión mayoría como el voto en escorte. Muy bien, y pasamos al señor Montesinos, doctor Robisurraga. Sí, señor. Por la defensa del señor Montesinos Torres, del señor Edmusa Ríos, del señor Sosa Saber, y del señor Cabralajal García, conforme, señor. Ya, y la doctora Marlene Castro. Por la defensa del general Julio Rolando Salazar Morroe, estamos conformes con el voto en mayoría, señor magistrado. Ya, el doctor, doctora Milagro Malpica. Por la defensa del mayor del ejército Santiago Enrique Martín Rivas, estamos conformes con el voto, con la sentencia en mayoría. Ya, nos falta el doctor... A ver. ¿Doctor Boca Ponente? Sí. Soy el doctor Carlos Alberto Javier Ceballos, del estudio Aníbal Quiroga de León, por la defensa del general Juan Rivera Lazo, estamos conformes con la sentencia emitida por su... Ya. Listo, falta uno. ¿El doctor Burgos? Estamos conformes, señor magistrado. Ah, ya, perfecto. Listo, estamos ya. Siendo así, señora presidenta, hemos dado conclusión a la audiencia. Señores, si no hay nada más que tratar, la audiencia ha continuado, la audiencia, damos por cumplir la presente sesión. Doctor. Sí. Doctor, por favor, debido a la distancia... Claro. Y como quiera que hemos terminado la deliberación a las 10 de la noche... Claro. ...el dictado lo ha hecho justamente, como ustedes han escuchado, ¿no? Bueno, que se encargue al asistente, por favor, la transcripción de mi voto. Por supuesto, doctor. Para que sea notificado por escrito, dado a la distancia, y que la deliberación haya concluido a las 10 de la noche. ¿Qué le iba a decir, este, para... Doctor Verapinto, falta el doctor Ley, creo. Ah, el doctor... Ley, por la defensa del Colmen Navarro. A ver. El doctor Salomón Ley está conectado. Sí, ahí está. Doctor Salomón. Doctor Salomón Ley. ¿Qué sí, señor? No le escucho, doctor. Sobre la decisión en mayoría, doctor. ¿Qué sí, señor? ¿Qué sí, señor? Doctor Salomón, Roberto Ley. Sí, digamos. Sí, conforme con la decisión, en mayoría. Conforme, doctor. Listo, listo. Listo. Bien, doctor, el día de... Ah, bueno, mañana es feria, el pasado mañana, para... Se dispone, señor asistente, el doctor Aduviri. ¿Usted va a estar o en vacaciones, creo? Doctor, cuento con licencia, pero igual, este, me comprometo con la presidencia de la doctora Miluja Cano en emitir el voto el día de mañana, doctor, para el día juez. Sí, eso se lo llegará al doctor Percy Ruiz. Ya, perfecto. Bien, siendo así, todo solucionado. Bien, señores, muy buenas noches. La audiencia ha concluido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, señor comisario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.